¡Ay! Ahí te va la historia de nuestro amor ingrata Te vi por vez primera una tarde y sonjera Lavando ropa íntima a orillas del zanjón Yo te invité una pilsen y tú me la aceptaste Un orgasmo constante en nuestra relación Nos fuimos pa' la cancha a tomarnos la pilsen Y nos curamos raja e hicimos el amor Andaba ahí con las rulas y a mí no me importaba El beso del payaso en la boca me quedó Éramos tan felices paseando por la bola Fumándonos un puente en cada vacilón Hasta que conociste a Levarito Moya El masculentamente de nuestra vocación Y aunque tú me jurabas un gran amor eterno Yo te vi de la mano junto a ese maricón Y lo pillé chanchito en medio de las matas Estaba ahí de rodillas haciéndole un mamón Fui donde Levarito a reclamar mi honra Por haberme robado este nuevo amor Cogimos los estoques y casi nos matamos Él me rajó el paño y le perforé un pulmón Al ver sobre el asfalto su páncreas destrozado Fui a dar a la cara como un vulgar ampón Y desde aquí te digo Maraca conchetumare Métete por la raja Tu falso amor Y desde aquí te digo Maraca conchetumare Métete por la raja Tu falso amor Métete por la raja Maraca 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 Maraca